Lo siento Pero no hay amor Me hace falta llegar temprano a casa Y darle un beso a ella Olvídate de mí Aléjate aunque se me parte el alma con tu adiós Pero no puedo seguir engañando a esa mujer Que me lo ha dado todo, yo no la quiero perder Olvídate de mí Me va a doler tu ausencia, pero sé que pasará Sé que tarde o temprano otra persona llegará Y va a entregarte todo lo que no te voy a dar Solo espero que me olvides porque yo voy a intentarlo todo el tiempo Pero no quiero seguir, no haré más daño a esa que sufre en silencio Olvídate de mí Aléjate aunque se me parte el alma con tu adiós Pero no puedo seguir engañando a esa mujer Que me lo ha dado todo, yo no la quiero perder Yo no la quiero perder Oh, 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 oh Música 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 Es fácil pedirte que me olvide Después de hacerte mía tantas noches Acepto y entiendo tus reproches Pero que puedo hacer Si yo la amo desde el fondo de mi alma Y todo doy por ella Olvídate de mí Aléjate aunque se me parte el alma con tu adiós Pero no puedo seguir engañando a esa mujer Que me lo ha dado todo y yo no la quiero perder Olvídate de mí Me va a doler tu ausencia pero sé que pasará Sé que tarde o temprano otra persona llegará Y va a entregarte todo lo que no te puedo dar Solo espero que me olvides porque yo Voy a intentarlo todo el tiempo Pero no quiero seguir No haré más daño a esa que sufre en silencio Olvídate de mí Olvídate de mí Aléjate aunque se me parte el alma con tu adiós Pero no puedo seguir engañando a esa mujer Que me lo ha dado todo y yo no la quiero perder ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video